Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña como casi siempre Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente en sus hogares en esta penúltima hora de la noche. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y vamos a tener una conversación sobre diversos temas, nada más y nada menos que con el Ministro de Trabajo, el doctor Winton Santos Uribeña, sobre cosas que tienen mucho interés para la economía, para el primer empleo, para el código laboral y para muchas otras cosas que han sido objeto de discusión permanente en esta nación en los últimos años. Señor Ministro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, de todos los temas en agenda en su ministerio, ¿cuál es el más complejo? El más complejo tal vez sea el código. ¿Código laboral? Tal vez, sí. Porque cuando hay interés conciliarlo es difícil. Y muchas veces, aunque la distancia no sea tanto, por acercar las posiciones es trabajoso, es difícil. Pero no hay puntos de coincidencia entre las partes que están discutiendo el tema. Sí hay muchos puntos de coincidencia. De disidencia es que hay pocos. No ocurre que los puntos de disidencia son los fundamentales para ellos. Tal vez sean cuatro o cinco puntos de disidencia. Pero una vieja táctica o estrategia de negociación es que vamos a discutir primero en los puntos en que más nos acercan. Resolvemos eso y hemos avanzado en la discusión. Si comienzan por lo difícil, no van a avanzar nunca. Bueno, de hecho, de hecho, así lo hicimos. Nos reunimos con el sector empleador en la Casa de Gobierno. Unificamos, el ministerio unificó con el sector empleador todos los puntos de coincidencia. Y ahora estamos reuniéndonos en el INTE, con el sector trabajador haciendo lo mismo. Con los elementos de disidencia, entonces, haremos una última jornada de trabajo. ¿Cuáles son los puntos en los que sí se ha logrado el consenso? O sea, por lo menos lo más importante, en los que sí hay consenso. Que se puede decir que sí van a ser incluidos en la reforma. Bueno, todo lo que tiene que ver con el procedimiento laboral, lo que tiene que ver, o sea, muchos aspectos. Los fundamentales donde no estamos de acuerdo, no hay coincidencia todavía, porque ni siquiera lo hemos puesto sobre la mesa. Son las jornadas laborales, la cesandía. ¿Las jornadas laborales en qué sentido? ¿Quieren aumentar el horario de trabajo? No, no. Es buena la pregunta porque la gente confunde y cree que se va a incrementar las jornadas más de ocho horas. No. Tiene doble tiendas en la jornada laboral. Primero, el código establece 60 horas trimetral, como jornada ETA, hora ETA. Este empleador plantea que sean 180 trimetral. Ah, trimetral. Trimetral. 60 mensual. Ok. 60 mensual. Es decir, explícanos eso. Quieren subir 100 horas más a la hora ETA en el trimestre. Y ocurre. Lo que significa que esas 60 horas, un trabajador no puede trabajar más de 60 horas extra en un mes. En el trimestre, perdón. En el trimestre. No, no. Estamos hablando de mensual. 60 mensual, ¿no? Sí, porque son 180 por trimestre. No. Pero son acumulables. Eso es lo que está planteando. Eso es lo que está planteando. O sea, en la actualidad tenemos 80 trimetral. Ah, 80 trimetral. Trimetral. Ah, bueno. Y ellos plantean 60 mensual, que serían 180 trimetral. Serían, entonces, dos horas diarias. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué el Ministerio dice que esa área es de sumo cuidado? Porque debido a la precariedad económica de los trabajadores, muchas veces... Tienen que tener dos empleos. No, y ceden en trabajadoras extras, incluso en perjuicio a su salud. Entonces, tienen que limitar las horas extras. ¿Y esas horas extras no son remuneradas? Son remuneradas. Pero igual, son remuneradas. Pero no deben ser obligatorias, ¿no? No deben ser obligatorias. Pero siendo remuneradas, después de una jornada laboral de 8 horas, que es lo correcto, decirte, por ejemplo, que trabajes 5 más, ya hay un asunto que afecta a tu salud. Entonces, por eso, esa parte... Pero son pagadas, o sea, en una proporción mayor. Son pagadas, sí, claro. En una proporción mayor a las zonas normales. Ahora, ¿cuál es la posición de una parte y de la otra? Sabemos ya que los empleadores, como se les llama ahora, ¿no? Quieren aumentarla a 180 mensual. Trimetral. Trimetral. Eso serían... 60 mensual. 60 mensual y ahora son... 80 trimetral. Wow, es mucho, ¿no? Es el doble. Sí, un poquito más del doble. Un poco más del doble. Sí, sí, sí. Fíjense. Esa es la posición de los patronos, para llamarle como decíamos antes, ¿no? Sí, sí. Que es el sector de empleadores. Lo que pasa es que después que se hacen esas películas sobre el narco, nadie quiere que le diga patrón, ¿no? No había pensado en esa parte. No había pensado en esa parte. Oh, claro, claro. Vamos a seguir llamando empleador entonces. Empleador, sí. Esa es la posición del sector de empleador. El sector trabajador todavía no ha formulado una contrapropuesta en ese sentido. Pero nosotros como ministerio sabemos que es demasiado. Hay que buscar un punto medio. Pero siempre tiene que sentir la flexibilidad. Ahora, entonces, ¿eso significa que la negociación está atascada en ese punto? Esa es una parte que se va a discutir posteriormente. Donde puede ser que está atacada porque hay posiciones todavía no discutidas y enfrentadas en los medios, fundamentalmente, y la cesantía. La cesantía. Bueno, el problema que alegan los empleadores es que la ley de seguridad social establece un seguro de desempleo, ¿no? Seguro de desempleo. De desempleo que no se ha aplicado. El problema nacional es que aprobamos una ley, la ponemos en ejecución y solamente aplica parcialmente, no el conjunto de la ley. Y a mí me parece que eso es un defecto de la práctica legal dominicana, ¿no? Eso es inconcebible. Y en ese caso, yo creo que en ese punto, yo creo que los empleadores tienen plena razón. Bueno, en efecto, la ley de seguridad social habla de un seguro de desempleo. Nosotros ahora en este caso hablamos de un seguro de cesantía que podría ser implementado y no perjudicaría a nadie. Ahora, el problema que yo creo es que no ha sabido explicarse y que los trabajadores y los líderes sindicales no han entendido bien y no saben cuánto perjudica esa situación a su propia gente. Es que un empleo, cuando uno se crea un empleo, crea un pasivo laboral. Así es. Que no tiene techo. No tiene techo. Que no tiene techo. Y entonces, ese pasivo laboral va creciendo, va creciendo, va creciendo. Escuchen una oportunidad, un planteamiento empresarial, en el sentido de que ellos quieren poner un límite a ese crecimiento, ¿no? Y a mí me parece que eso puede ser objeto de una negociación sin perjudicar a ninguna de las partes. A juicio del ministerio no hay necesidad de establecer un límite. Si podemos establecer un seguro de cesantía sería más conveniente. Claro, claro. Lo que ocurre es que nosotros incluso hemos estudiado la posibilidad del seguro de cesantía. No se lo hemos planteado a los sectores todavía porque no está acabada la propuesta. Entonces, yo entiendo que no es correcto presentarle detalle al público mientras no la presentamos a los sectores. Me parece bien eso. Pero un seguro de cesantía beneficia al sector empleador y no le causa ningún tipo de daño al sector trabajador. Todo lo contrario, beneficia el empleo. Así es. Mire, con relación al horario, ¿cuál de los sectores es que ha planteado una fórmula de trabajar, de elaborar cuatro días? ¿Eso qué tan factible es? ¿Quién es que lo ha planteado? No, no. ¿Cuatro días? Cuatro días, no, no hay posibilidad. Lo que se habla es, cuando se habla del cuatro por cuatro, se habla de que se puede trabajar. O sea, cuatro por cuatro no es cuatro días. Ni siquiera cuatro horas. Si no, el día tiene, veinticuatro horas, dividimos en varias jornadas, ¿verdad? Por horario. Y de hecho, hay empresas que lo hacen. Hay empresas que trabajan el turno no turno entero. Y el turno diurno. Y bien, yo sé de... No, yo sé que algunas empresas, de esas empresas que trabajan las veinticuatro horas, tienen tres turnos de trabajo. Tres turnos, tres turnos. Sí, así es. Tres turnos. Y de eso se trata, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, que ahora no me voy a obligar a trabajar los domingos. No, no, no. El código que realmente habla de que los días feriados, los días domingos, se puede trabajar siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo y que el salario sea 100% incrementado. O sea, que se pague el doble de salario. Por ese día. Por ese día. Sí. Eso está regulado. Bueno, todo el mundo, se trabaja todos los días del mundo. Sí, lo que trabaja los domingos no es novedad para alguna gente. No, no. ¿Y la plaza? ¿Y la plaza, por ejemplo? Los periodistas, los diarios. ¿Y en la plaza comercial? No, los hospitales, las plazas comerciales, los supermercados. Todo el mundo trabaja todo el día. Todos los días. Si no, la economía de un país se paraliza. ¿Le ocurre que los turnos son rotativos para que no sea la misma gente? Claro. Porque hay un periodo de descanso obligatorio por el día. Obligatorio, sí, claro. Y eso es procura de la salud mental de la persona y física. Eso de 4x4, eso sería para sectores específicos, no para generalizarlo. Es una flexibilidad que pide el sector empleador. Es un asunto que, según he oído de algunos sectores trabajadores, no tiene posiciones tan cerradas en esa parte. Eso es para ser discutido. ¿Y cuál es el clima de la discusión? Que eso es importante. Si el clima es ácido, no se pueden abrigar muchas expectativas. Pero si el clima es... No, hasta ahora se ha armonioso. Se ha armonioso porque lo que hicimos fue que separamos los sectores. El gobierno se reúne con un sector, llegó a acuerdo, está en medio y ahora se está reúne con otro sector. Es posible que haya cierta acidez cuando entonces nos reunamos todos los sectores. Pero igual, yo digo que... Que la gente no lo acostumbra, no se ve en la cara, no se miran a los ojos. El gobierno se reúne con los empleadores y aparte con los sindicalistas. Sí, estamos consensuando con uno y luego con la otra parte. Para luego entonces, en los puntos donde no hay coincidencia, donde hay disidencia, entonces discutir esos puntos. Partiendo de criterios que usted establecía ahorita, ¿verdad? De que primero iniciemos todo lo que es fácil y concluyamos los 3 o 4 puntos difíciles. Porque el clima mejora y la discusión se hace menos pesarosa. Sí, menos desesperada. Bueno, yo creo que estamos ante una discusión que reviste una importancia capital para toda la sociedad dominicana. Beneficiará a los patrones, beneficiará, digo, a los empleadores, beneficiará a los trabajadores, beneficiará al gobierno y a toda la sociedad que sabe la importancia que tiene la preservación de una paz laboral que tiene más de 50 años y que ha permitido que el país pueda laborar tranquilamente sin necesidad de esos sobresaltos que caracterizan la situación de inestabilidad de muchos otros países. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna. Gracias. 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 Gracias.